8 personas con partes extras del cuerpo Todas estas personas son casos muy raros y particulares sobre problemas congénitos y condiciones excepcionales que han causado que tuvieran partes extras en el cuerpo. También debemos decir que muchos de ellos, por la época en la que les tocó nacer, pues no pudieron encontrar una solución a su situación, pues no existía la tecnología ni avances en medicina para poder ayudarles, así que tuvieron que vivir toda la vida de esta manera con una deformidad o una parte de su cuerpo extra. 1. La mujer que nació con dos vaginas Hazel Jones siempre se preguntaba por qué ella sufría de calambres terribles y periodos abundantes durante la pubertad. Sin embargo, no fue hasta que cumplió 18 años que obtuvo su diagnóstico asombroso. Ella tiene dos vaginas. La rubia de 27 años de edad, The High Wacom, tiene la condición de una en un millón, llamada útero didelfo, lo que significa que tiene dos úteros y cuellos uterinos separados. Hazel fue al médico después de que su novio le dijo que ella era diferente en el área genital. Hazel dice que ella se siente cómoda con ser así, a pesar de que tuvo que perder su virginidad dos veces. 2. El hombre con dos penes Le llaman Triple D. Es un estadounidense de 25 años que vive con una extraña condición. Tiene dos penes. El hombre sufre de difalia, una condición que de acuerdo a un reporte de la revista médica británica BMJ, padece uno de cada 5 millones de hombres en el mundo. Mi vida nunca volvería a ser la misma si permito revelar mi identidad. Le dice a Newsbeat, programa de la BBC, así que acordamos que su identidad sería anónima para este artículo. Al preguntarle sobre por qué está dispuesto a hablar de sus dos penes, pero no de revelar su identidad, responde que toda la gente sabría quién es y tendrían expectativas particulares. Triple D publicó un libro llamado Double Heather, My Life with Two Penises, que en la traducción al español sería Doble Cabecera, Mi Vida con Dos Penes, en el que da una completa descripción de cómo enfrentar la difalia. Número 3. El niño que nació con una hebra extra de ADN Un niño de dos años de edad se ha convertido en la única persona en el mundo en ser diagnosticado con una hebra extra en su ADN. Brave Alfie Clamp nació ciego y con discapacidades graves, lo que lo llevó a los médicos a realizar varias pruebas. Se reveló que su séptimo cromosoma tiene una hebra extra de material que nunca se ha documentado en cualquier otra parte del mundo antes. Los médicos están desconcertados ante su condición, que es tan rara que no tienen un nombre. También no tienen ni idea de si su condición mejorará o se reducirá su esperanza de vida. Sus padres, Gemma y Richard Clamp, descubrieron que algo estaba mal con su hijo después de que se lo llevaron a casa la primera vez. En cuestión de días, fue trasladado de urgencia al hospital después de que dejó de respirar y sus labios se pusieron de color azul. Luego, cuando tenía seis semanas de edad, los médicos descubrieron que tenía una anomalía poco frecuente en su ADN. 4. Niño con dos caras Jilan Andika es un bebé nacido en Batam, Indonesia, con dos caras y dos cerebros, pero solo un cuerpo. Este es un caso extremadamente raro de gemelos unidos. Según informan medios locales, la madre de Andika, Ernie Lazar y Andika, no sabían que había algo inusual en su embarazo antes del nacimiento. Y a pesar de los tres ultrasonidos, los médicos del hospital Shammata Saidiya Pambil no detectaron ninguna normalidad. 5. El hombre con dos corazones que sobrevivió a un ataque doble de corazón Al principio, no parecía haber nada extraño en el hombre que se presentó en la sala de emergencias de Verona, Italia. Estaba sin aliento, tenía sudoración y tenía la presión arterial baja, problemas cardiovasculares, sin duda. Los médicos ven síntomas similares todo el tiempo. Los médicos pensaban que tenía un caso típico de un paro cardíaco, hasta que examinaron al paciente y se dieron cuenta de su condición médica inusual. Resulta que el hombre en realidad no nació con dos corazones. Su segundo corazón apareció después de un procedimiento médico hecho anteriormente en su corazón original. El procedimiento, un trasplante heterotópico, se hace para emparejar un órgano sano con un enfermo. Por supuesto, hay un riesgo inherente de que, si el trasplante va bien, se puede desarrollar dos ritmos cardíacos independientes, sobre todo en un escenario en el que un solo corazón mejora más rápido. Al parecer, eso es exactamente lo que le pasó con el paciente italiano. Después de ser admitido en el hospital, los médicos administraron la terapia de drogas en un intento de corregir su arritmia, pero luego pararon sus dos corazones. Afortunadamente, los médicos fueron capaces de utilizar con éxito un desfibrilador para revivir ambos corazones simultáneamente. Número 6. Nació con tres piernas y dos corazones. George Lippet nació en Alemania en 1844. Además de haber nacido con tres piernas, también nació con dos corazones en funcionamiento, a pesar de que la condición era desconocida hasta su autopsia en 1906. Su tercera pierna estaba completamente formada e incluso poseía un dedo extra, dando a Lippet un total de 16 dedos. La pierna no era funcional. Lippet afirmó que su pierna había sido completamente funcional hasta que sufrió una fractura. Al principio de su carrera, George fue anunciado como el único hombre de tres piernas sobre la tierra y resultó ser toda una atracción. Lippet incluso trabajó en una exposición de Pitty Barnum. Sin embargo, la evidencia indica que no puede haber sido la persona más fácil con quien hacer negocios. No existen fotografías de George Lippet, a excepción de una tarjeta y una pintura de Lippet que muestra arriba de dos sillas. Lippet tenía un rival de tres piernas llamado Francesco Lentini. Él fue más exitoso y vivió una larga vida. Se casó y tuvo hijos. Murió en 1966 a la edad de 78. Francesco nació en 1889 en Sicilia. En realidad, nació con cuatro piernas, pero la cuarta estaba tan poco desarrollada que solía ser considerado un hombre de tres piernas. Su tercera pierna era completamente funcional. Sin embargo, él también tenía un conjunto de 16 dedos de los pies y tenía dos genitales masculinos. Número 7. El bebé que nació con dos cabezas. María Nazaré, una brasileña de 25 años de edad. Cuando iba a realizar trabajo de parto, ella creía que traería el mundo a los bebés. En cambio, pocos minutos antes de dar a luz, las pruebas revelaron que los gemelos compartían el mismo corazón, los pulmones, el hígado y la pelvis. Los bebés tienen dos cerebros y espinas separadas. María Nazaré dio a luz por cesárea en un hospital de Anahás, en el estado de Pará, norte de Brasil. Un bebé con dos cabezas y un peso de 9,9 libras. En un homenaje a las celebraciones religiosas en la Navidad, ella decidió llamarlos Emanuel y Jesús. El niño de dos cabezas, en realidad, se trata de gemelos yameses que comparten un solo cuerpo. La condición se conoce como Parapagus dicefálic, una forma extremadamente inusual. Los médicos que atendieron a la mujer afirmaron que en ningún momento la madre que tiene otros tres hijos parecía angustiada de que su hijo tuviera dos cabezas. Cabe destacar que esta es la segunda vez que un bebé de dos cabezas nació en Brasil en 2011. Sueli Ferreira, de 27 años, dio a luz a un bebé de dos cabezas en Paraiba, estado. Pero el bebé murió unas horas más tarde debido a la falta de oxígeno en uno de los cerebros. Y por último, número 8 Laxmi Tatma Que en una niña nazca con ocho extremidades es un hecho insólito y excepcional. Es comprensible que en su aldea la considerasen la reencarnación de Laxmi, la diosa hindú de la riqueza, la fortuna, el amor y la belleza. Lo que no es comprensible ni aceptable es que los vecinos rechazasen su operación. Este extraño caso se debe a que la niña nació unida por la pelvis al cuerpo de un hermano gemelo que no se desarrolló correctamente y que se denomina gemelo parásito, en terminología médica. Tiene dos espinas dorsales, cuatro riñones, nervios enredados, dos cavidades estomacales y dos cavidades pectorales. Esta historia de la niña hindú tiene un final feliz porque un equipo de 36 cirujanos la operaron en un hospital del sur de la India durante más de 72 horas y sobrevivió. ¿Pero podrá recuperar los dos años perdidos? Un gran reto para los expertos en psicomotricidad.